Chacadera, chacadera Como una paloma herida, hemos ido con la vida Como entonces que al río fueron sin final Eso que suele ser loco, chate de suelo Es el canto del puestero, chico y mamalero El vestir se vuelve lejos de su corazón Cuando el sol sale del monte, entibiando el horizonte Un mal que te sube la ganta y hace echar el dolor Chacadera que ha nacido, en un suelo pecho herido Abre un sueño de esperanza porque quiere atar En la época de lluvia, el camino se me trunca Y en la huella más profunda es la de su amor Y en la época de lluvia sufrido, es el quebracho perdido Se canta de ser su broma, pero adivinó el sol Cuando el sol sale del monte, entibiando el horizonte Un mal que te sube la ganta y hace echar el dolor Chacadera que ha nacido, en un suelo pecho herido Abre un sueño de esperanza porque quiere atar Abre un salto 8 o 10 veces 8 veces